Cuenta Homero, en su odisea, que antes de partir para Troya, Ulises le encargó a su amigo, Mentor, la preparación de su hijo Telémaco. Mentor ejerció de modelo y consejero para que Telémaco se convirtiera en un líder competente, capaz de asumir el reto de suceder a su padre como rey de Ítaca. Así, esta historia nos permite pensar a un mentor como un modelo y consejero para que alguien se convierta en líder. Mi nombre es Lorena Díaz Quijano y desde hace varios años participo en programas de mentoreo de varios países en los que participan personas de las regiones más diversas del mundo. He tenido la suerte de haber sido tanto mentora como mentoreada. En general, esos programas estaban relacionados con el liderazgo femenino, pero también he participado en otros tipos de programas de mentoreo, también enfocados en emprendedores y en el desarrollo de ejecutivos de empresas. ¿Pero qué significan todas estas palabras? Mentor, mentoreado, mentoreo. En este vídeo presentaremos el mentoreo como metodología y brindaremos una breve explicación de los términos involucrados en una relación de mentoreo, como mentoring, mentor, mentee, coaching, sponsorship, entre otras palabras. La mayoría de las palabras que hemos mencionado y analizaremos a continuación se utilizan en inglés porque es en Estados Unidos donde más está extendida esta práctica y así que verán muchas veces la palabra mentoring, mentor y mentee. En castellano, las mismas se utilizan por convención o por uso y costumbre, ya que la única palabra que existe en el diccionario de la Real Academia Española es la de mentor. ¿Qué es el mentoring o mentoreo? Según la Harvard Business Essentials, el mentoreo es el ofrecimiento de consejos, información o guía que hace una persona que tiene experiencia y habilidades en beneficio del desarrollo personal y profesional de otra persona. Es un proceso de acompañamiento y orientación a través de la experiencia y los conocimientos que un mentor transfiere a su mentí, a partir de una relación de confianza que deben construir ambas partes y dentro del marco de un programa formal. Ese programa puede desarrollarse en la empresa donde ambas partes trabajan, en una fundación, en otra empresa, en una universidad o en algún otro ámbito. La experiencia también servirá al mentor para continuar desarrollando su liderazgo, ampliar su mirada sobre determinada temática en función de su interacción con su mentoreado y de su interacción con los demás participantes de un programa de mentoreo. La relación y el aprendizaje pueden tener impacto tanto en cuestiones laborales o técnicas, como así también en aspectos personales de los participantes. Luego de conocer varias definiciones, podemos destacar dos aspectos fundamentales del mentoreo. El conocimiento y la experiencia sobre las temáticas a desarrollar por parte del mentor y la necesidad de generar una relación de confianza entre los participantes. Veremos más adelante otros componentes adicionales que son esenciales para el éxito de una relación o programa de mentoreo. ¿Qué es un mentor? Según el diccionario de la Real Academia Española, es un consejero o guía, también se lo denomina maestro o padrino. Una frase muy utilizada regularmente es, por ejemplo, decir que alguien fue su mentor o padrino político. Es un experto en un tema determinado que el mentí desea desarrollar. Puede ser, por ejemplo, un médico de una disciplina muy específica que está interesado en que sus conocimientos no se pierdan y sean aprovechados y, sobre todo, desarrollados por un colega en formación. ¿Qué es un mentí o mentoreado? Al mentí se lo suele denominar mentoreado en castellano, según uso y costumbre, en algunos países de América Latina. O mentorizado, según algunas menciones y definiciones en España. El mentí es una persona que tiene el deseo y la voluntad de trabajar en su desarrollo personal o de alguna característica, habilidad o conocimiento profesional en particular a través de la ayuda y colaboración de otra persona que ya ha vivido experiencias relacionadas con su interés. Por ejemplo, puede tratarse de un ingeniero civil que tiene que planificar la obra de un edificio de gran altura y es la primera vez que le toca hacerlo. En este caso, la prueba y error no pueden tener lugar. Entonces, la relación de mentoreo, donde el mentor pueda no solo mostrarle cómo se planifica un edificio de gran envergadura, sino que también lo puede invitar a participar en la planificación de alguna obra que tenga en curso, será fundamental para que el mentí gane experiencia y tiempo en su formación por transferencia de su mentor. Ya que estamos describiendo cada uno de los términos involucrados en una relación de mentoreo, también es importante entender en detalle la diferencia entre mentoring y coaching. Mentoring es una relación entre dos personas para desarrollarse mutuamente en lo personal o en sus carreras, navegando el espacio de trabajo de un campo profesional en particular. Las dos personas deberían poder aprender y desarrollarse gracias a esa relación. Coaching es una relación más relacionada o similar a un entrenador deportivo y la persona entrenada, que busca desarrollar una técnica, capacidad o aprendizaje puntual a través de objetivos y tareas muy concretas. Siguiendo el coaching ontológico, busca además ayudar a las personas a transformarse para lograr sus objetivos, identificando y eliminando obstáculos. La ONG Catalyst, que trabaja por la inclusión de la mujer en la empresa a través del mentoreo, recomienda agregar también el concepto de sponsorship a los programas de mentoreo. Sponsorship es cuando una de las dos partes, en general la más senior o más experimentada, o con capacidad de influencia dentro de una organización, asiste a la otra parte para lograr visibilidad a través de una tarea puntual, una promoción o una nueva posición. El mentoring se enfoca en que dos o más personas se desarrollen a partir del conocimiento y la experiencia que comparten a través de una relación de confianza para el logro de los objetivos. Por otro lado, el coaching ayuda a una persona a autorreflexionar acerca de aquellas cosas que le impiden lograr un objetivo, para poder trabajar en ellas y definir y ejecutar un plan para eliminarlas o para desarrollar una competencia determinada. Y el sponsoreo, en cambio, ayuda a dar visibilidad a las personas. Como vimos, para que un proceso formal de mentoreo tenga éxito, estas tres disciplinas deberían considerarse e incluirse. A medida que vayamos avanzando en el curso, van a descubrir por su propia cuenta los múltiples beneficios, impactos e importancia que tiene el mentoreo para las organizaciones, para las personas y, espero, para ustedes mismos. Resumamos algunos de estos beneficios como para que puedan decidir rápidamente si se trata de una disciplina de interés para ustedes, ya sea que estén pensando en desarrollar un programa de mentoreo o que quieran ser mentores o mentoreados. Uno de los principales aspectos del mentoreo es el intercambio de conocimientos y experiencias. Esto permite, por un lado, transferir esos conocimientos y experiencias de una persona a otra o a otras, y que esta experiencia y conocimientos no desaparezcan cuando la persona deje la compañía o se retire de una actividad. Por otro lado, permite transformarlos en algo nuevo, distinto y hasta superador. Los conocimientos y experiencias de un mentor aplicados a las necesidades u objetivos de un mentí seguramente generarán nuevos escenarios o alternativas de resultados. Además, seguramente el mentoreado podrá utilizar el conocimiento y experiencia de su mentor de una manera creativa y diferente en su propia realidad. De esta forma, ayudando al mentor, a su vez, a reflexionar sobre sus propios conocimientos y experiencias, también con otro punto de vista, en un círculo absolutamente virtuoso para ambos. Otro de los aspectos fundamentales es que el mentoreo puede ayudar a romper con la soledad. Las mujeres, los emprendedores, los líderes, quienes tienen que tomar decisiones, en general suelen sentirse solos en su gestión o sienten que tienen que tomar decisiones en la más absoluta de las soledades. Pero no necesariamente tiene que suceder así. Al contar con un mentor, uno puede elegir dejar de estar solo para la realización de sus objetivos y el logro de sus metas. El mentor puede ayudar, pero también puede abrir puertas hacia otras personas que también podrían ayudarlos y acompañarlos en su camino de lograr lo que se han propuesto. Aprender haciendo es otro aspecto a destacar del mentoreo. Y hacer es la mejor manera de incorporar y naturalizar los aprendizajes. Este aspecto, combinado con la experiencia y conocimientos del mentor, hacen que el aprendizaje sea mucho más rápido y enfocado en lo que se busca lograr. No partimos de cero en la búsqueda, sino que partimos del conocimiento y la experiencia de otros. Eso le da un ritmo y una velocidad al crecimiento o al logro de lo que buscamos, que muchas veces resulta fundamental, como lo es en el caso de los emprendedores, que rápidamente tienen que lograr resultados para sobrevivir y crecer. Un ejemplo concreto es que en una de mis experiencias de mentoreo, puse como objetivo que mi mentora me ayudara a desarrollar el área de responsabilidad social empresaria para la compañía en la que trabajaba en ese momento, que no tenía el área desarrollada aún. Mi mentora me ayudó a ver cómo gestionaban el área desde su empresa, me dio la posibilidad de compartir tiempo y actividades con su equipo, e inmediatamente me propuso comenzar a generar junto a su equipo un diálogo con distintas comunidades que eran de interés para su empresa. Actividad clave a la hora de gestionar responsabilidad social empresaria. De esa manera, aprendí haciendo y luego desarrollar el área de RCE en la empresa para la cual trabajaba, me llevó muchísimo menos tiempo que el que tenía estimado gracias a que aprendí cómo hacerlo de la experiencia de otras personas, mi mentora y su equipo. Y el último aspecto que quiero destacar en este vídeo es la generación o aumento de confianza que se produce en los participantes. Si el mentor da espacio para que el mentoreado aprenda haciendo, la generación o el aumento de la confianza que se produce es más que interesante. En mi experiencia personal, este es uno de los aspectos que más valoro de las relaciones de mentoreo que he tenido. Siempre había trabajado en relación de dependencia y en un momento determinado quise poner una consultora sobre temas de Internet y comercio electrónico. Mi experiencia en consultoría era muy poca. Mi mentora, en lugar de decirme cómo tenía que hacer consultoría, me propuso hacer consultoría en comercio electrónico a sus empresas, todas muy reconocidas en los Estados Unidos. Pero primero me recomendó estudiar muy bien el negocio de cada una, que me preparara y me guió en cómo hacerlo. Después de eso, me ayudó a organizar reuniones con los presidentes de esas empresas. ¿Cuál fue el resultado? Entendí que tenía mucho conocimiento para aportar, incluso en empresas de un país que creía que estaba mucho más avanzado que mis conocimientos de Internet. Pero sobre todas las cosas, esa experiencia me dio mucha confianza para volver a casa y comenzar rápidamente a ofrecer esos servicios de consultoría. Algo que antes de mi experiencia de mentoreo, no sé si me hubiera animado a hacer. Como hemos visto, son varios los aspectos que hacen que el mentoreo resulte una herramienta importante para el desarrollo de las personas. intercambio de conocimientos y experiencias, aprender haciendo, generación de confianza en sí mismo, ritmo y velocidad entre otros. Y estas ventajas no se acaban aquí. A lo largo del curso descubriremos muchas más. Sin objetivos bien definidos, un programa de mentoreo no tiene sentido. En este vídeo les voy a compartir los objetivos que puede perseguir un programa de mentoreo para que puedan elegir y construir sus propios objetivos. La primera distinción que quiero hacer es acerca del tipo de objetivos que se pueden perseguir. Por un lado, están los objetivos que tienen que ver con la generación de liderazgo o generaciones de líderes. Por otra parte, los objetivos relacionados con lo que los participantes en el mentoreo quieren lograr para sus propias empresas o carreras profesionales. Y en tercer lugar, los objetivos relacionados con el proceso de mentoreo en sí mismo. En cuanto al primer grupo de objetivos, es decir, los que tienen que ver con la generación de liderazgo o de potenciar el liderazgo, los distingo del resto porque no se enfocan en resolver un objetivo o desarrollar un conocimiento, una habilidad determinada, sino que se centra en cómo ayudar a los participantes que tienen potencial de liderazgo a que lo puedan desarrollar. En mi experiencia personal encontré que es de gran importancia contar con una instancia de observación. Básicamente se trata de que el mentoreado haga de sombra al mentor para verlo ejercer su liderazgo. Esta observación es fundamental para que pueda ser realizada en todos los aspectos de la vida del mentor. Personal, laboral, individual. Observarlo, tomar decisiones laborales, pero también cómo maneja los tiempos de la casa o los tiempos para su propia salud y cuidados, qué hace durante el fin de semana, con quién se relaciona y cómo, entre otras tantas actividades que forman parte de la vida del líder. Una vez transitado el proceso de observación, es fundamental poder pasar a una situación de observación participante, en el que el mentor permita a su mentee intervenir paulatinamente en sus propias actividades. Por ejemplo, una de mis mentoras, que ejercía de board member o miembro del directorio de varias empresas, estaba escuchando un reporte del presidente de una de ellas. Le pide un minuto y lo pone en silencio en el teléfono. Entonces me pregunta, ¿y tú qué harías en mi lugar y por qué? En ese momento no me respondió. No me respondió mi sugerencia. Tomó su propia decisión. Sacó el mute o silenciador del teléfono e informó de su decisión a la otra persona. Cuando colgó, me explicó por qué había tomado la decisión que tomó, completamente distinta a la mía, y cuáles eran sus argumentos. En definitiva, se trata de utilizar el mentoreo para que las personas puedan desarrollarse como líderes a partir de la observación y, en el mejor de los casos, de una observación participante de distintos estilos de liderazgo de sus mentores. El segundo grupo de objetivos, es decir, los objetivos relacionados con lo que los participantes en el mentoreo quieren lograr para sus propias empresas o para el desarrollo de su carrera profesional, es el grupo más variado de objetivos. En este grupo podemos encontrar todo tipo de objetivos, tan generales como hacer crecer mi empresa, hasta más puntuales acerca de hacer crecer las ventas de un producto determinado, en un país determinado, en un plazo determinado. Pueden estar enfocados en ventas, marketing, gestión, comunicación, posicionamiento, finanzas, cultura organizacional, recursos humanos. En definitiva, pueden ser acerca de cualquier aspecto que el mentee quiera lograr y que el mentor acuerde apoyarlo porque sabe que en el proceso se dará una situación de win-win, es decir, de beneficio recíproco. He visto los siguientes ejemplos en algunas experiencias en las que participé. Lo importante para este grupo de objetivos es que sean bien claros, medibles y realizables para poder dar cuenta de lo logrado o lo que falta para lograrlos y ser efectivos en el programa. Se pueden poner objetivos de corto, mediano o largo plazo. Todo dependerá del tipo de programa de mentoreo o de relación de mentoreo que se pueda tener con un mentor. Hay programas que son muy cortos, entonces los objetivos tienen que ser bien de corto plazo y otros programas duran más tiempo permitiendo trabajar en objetivos de largo plazo. En cuanto al tercer grupo de objetivos, es decir, los objetivos relacionados con el proceso de mentoreo en sí mismo, me refiero a los efectos que definitivamente va a tener un proceso de mentoreo, pero que se podrían definir como objetivos explícitos, especialmente para aquellas personas que participan por primera vez en un proceso de mentoreo. De ese modo, nos aseguramos de que traten de cumplirlos y no dejarlos abiertos al azar. Por ejemplo, podemos mencionar que el mentoreado gane más confianza en sí mismo, que el mentoreado asuma metas mayores, que el mentoreado pruebe su capacidad. Hemos visto entonces que un programa de mentoreo puede tener objetivos de varios tipos, objetivos de liderazgo, profesionales o personales para el mentoreado y objetivos implícitos del programa. Si entendemos al mentoreo como una relación entre personas, aunque una con más experiencia que la otra en determinados temas, que están dispuestas a colaborar para desarrollarse, podríamos aplicar el mentoreo para casi cualquier disciplina. Así que les propongo siempre ser creativos y buscar nuevas formas de implementación. De todas maneras, en este vídeo analizaremos distintos ejemplos concretos en los que se utiliza el mentoreo con mayor frecuencia. Por supuesto, estos ejemplos de aplicación están directamente relacionados con los objetivos que se hayan propuesto de antemano. Para desarrollar el potencial de liderazgo, el mentoreo es definitivamente una de las herramientas más efectivas para desarrollar el liderazgo. Organizaciones como Voces Vitales o Catalyst o NGs que trabajan para desarrollar el liderazgo femenino utilizan esta metodología como una de las principales desde hace ya más de 20 años. Son múltiples los casos y ejemplos con los que cuentan. Luego de formar y acompañar a las mujeres en diferentes temáticas desde la enseñanza formal para el desarrollo de su propio liderazgo, gran parte de los programas incluyen una instancia de mentoreo. Mentoras y aprendices intercambian datos y experiencias acerca de lo que es ser líder en diferentes ámbitos, tipos de empresa, industrias, tamaños de negocios, temáticas que lideran. Ver en acción a los líderes y en lo posible dentro de todos los ámbitos de su vida, ayuda a tomar decisiones, marcar estilos y definir caminos con lo que se quiere y con lo que no se quiere. Sirve como espejo para verse como líder y sobre todo para ver si somos el líder que queremos ser. Para desarrollar emprendedores, en los primeros meses y años de trabajo el foco de los emprendedores debería ser desarrollar y probar el producto o el servicio que inventaron y el modelo de negocio que desarrollaron para su comercialización. Cuanto antes superen esta etapa exploratoria, más rápido podrán pasar a generar ingresos y tener una empresa consolidada. Y muchas veces este periodo debe ser muy rápido, simplemente porque tienen poco dinero para la fase exploratoria y rápidamente tienen que empezar a generar ganancias. En este contexto, contar con expertos mentores que puedan ayudarlos a través de su experiencia será clave para poder ser más asertivos con las decisiones y darle velocidad al negocio. Así, por ejemplo, es el caso de dos empresas de Internet de América Latina que han contado con el apoyo de mentores de empresas similares desarrolladas con anterioridad en Estados Unidos. Contar con cuatro o cinco años de ventaja en el mundo de Internet puede significar toda la vida de una empresa. Aprovechar ese conocimiento fue clave para los emprendedores. Además, hemos visto que esas relaciones de mentoreo fueron clave en el corto plazo para que pudieran crecer y desarrollar el negocio. Y dada la relación de confianza que se generó entre las partes en el largo plazo, las empresas pudieron avanzar en acuerdos económicos, tanto de compra, en un caso, como de inversión en el otro. Definitivamente, aquí podemos ver cómo se pueden generar situaciones de mutuo beneficio entre mentores y mentoreados. Para desarrollar nuevos empleados, así como el mentoreo se puede utilizar para desarrollar emprendedores y negocios, también se puede utilizar internamente en las organizaciones. Si bien en Estados Unidos esta práctica está más extendida, en América Latina y España aún queda mucho camino por explorar y aprovechar. Aprovechar el conocimiento y la práctica de empleados actuales de la compañía para ayudar a subir a bordo o poner al día a los nuevos empleados puede resultar una práctica de suma utilidad. Normalmente, un empleado promedio tarda aproximadamente nueve meses como para poder manejarse con suma naturalidad dentro de un ambiente laboral. Ayudarlo a cortar esos tiempos es tan beneficioso para la organización, porque la persona puede volverse productiva mucho más rápido, como así también para el mismo empleado, ya que seguramente disminuirá su ansiedad ante lo desconocido. Para desarrollar empleados o entrenar cuadros de líneas sucesoras. También puede utilizarse para generar crecimiento y desarrollo de ciertos empleados, sobre todo si se pretende que en un futuro ocupen ciertos cargos y reemplacen a personas que pueden cambiar de empleo o simplemente retirarse. Cuando la situación está clara y en la compañía existe una cultura de crecimiento y reemplazo que cuida a todas las partes, entonces el mentoreo, a partir de una condición de confianza, puede resultar muy beneficioso. Para transferir cultura corporativa, ver a ser y trabajar a otro que cumple con todos los valores y la forma de ser y hacer de la compañía es una buena forma de transmitir la cultura corporativa. Si bien todos los jefes deberían poder liderar con el ejemplo siguiendo los valores corporativos y de manera permanente, seguramente habrá casos dentro de las organizaciones en las que se necesitará reforzar la cultura corporativa a través de otros mecanismos y el mentoreo puede ser uno de ellos. Para generar inclusión e igualdad. Según propone la ONG Catalyst, el mentoreo bien organizado y planificado puede ayudar a generar inclusión e igualdad. De esta manera, las empresas se aseguran el crear posibilidades similares para distintos tipos de empleados, sean estos minoría o no, para que puedan acceder a las mismas posibilidades de desarrollo. En general, dice Catalyst, si dejamos el mentoreo librado al azar, las personas elegirán a sus iguales en cuanto a formas de pensar, raza, sexo o religión, para poder mentorear. Corresponde entonces a las organizaciones mezclar los distintos tipos de empleados buscando generar oportunidades de inclusión para todos. Si no hombres, mentorearán a hombres, mujeres a mujeres, latinos a latinos. Para gestionar clima y cultura diversa, hoy en día el trabajo es cada vez más remoto y las empresas cuentan con muchos empleados diversos. Asegurarse de que las personas comprenden la cultura del otro con el que trabajan muchas veces se vuelve imprescindible. Entonces, generar duplas de mentoreo de las culturas que se quiere ayudar a comprender puede ser una práctica por demás útil. Estos son algunos de los ejemplos en los que podemos utilizar el mentoreo para el desarrollo de las personas. Ahora te toca a ti. ¿En qué otras situaciones piensas que el mentoreo podría hacerte útil? En este vídeo veremos cuál es el rol del mentor y las distintas maneras de aplicarlo. Como vimos, según el diccionario de la Real Academia Española, un mentor es un consejero o guía. Es alguien que ya ha pasado por las mismas experiencias y que está a donde el mentí quiere llegar para que le sirva de ejemplo, guía y modelo. Es un experto en un tema determinado que el mentí desea desarrollar o que necesita comprender para hacer foco en su desarrollo personal o en el de su negocio. Como describe Gabriela Terminieli, especialista en desarrollo de programas de mentoreo en Argentina, además de ser un experto en el tema, es esencial que quiera y pueda generar un vínculo de confianza con el mentí para que la experiencia resulte fructífera. En esta misma línea, el sitio universia.es destaca que un buen mentor debe ser más que un profesional exitoso. Un mentor debe tener la disposición y el deseo de ayudar a otros a desarrollarse. Requiere mucho más que experiencia. Debe poder reflexionar y compartir sus experiencias, incluso sus fracasos. Los grandes mentores están constantemente aprendiendo. Deben tener un deseo desinteresado de ayudar a otros, solo porque genuinamente desean hacerlo. Deben ser comprometidos y dedicar tiempo y energía a la relación de mentoría. Teniendo en cuenta estos puntos, podemos mencionar algunas actividades que el mentor debería realizar durante un proceso de mentoreo. Lo primero que debe hacer el mentor es pensar qué espera de esta relación de mentoreo, qué espera para su mentí y qué espera para él mismo. Es fundamental que decida qué quiere dar y qué se quiere llevar de esta relación, que debería ser win-win o ganar-ganar. ¿Qué le sirve o qué le gustaría saber y aprovechar de la experiencia de su contraparte? ¿Cómo se puede beneficiar con ella? ¿Qué de todo lo que sabe y conoce quiere compartir con su mentoreado? ¿Y qué le gustaría lograr a nivel personal y profesional? Luego, su rol es el de conocer lo mejor posible a su mentoreado, a su negocio y sus objetivos. Este punto es fundamental para que pueda comprender mejor la situación y pueda ayudarlo de la mejor manera posible. Una vez que conoce a su mentoreado y su negocio, tiene que indagar acerca de los objetivos que esta persona tiene para la relación de mentoreo, para luego poder trazar juntos un plan de acción que les permita cumplir esos objetivos. En algunos programas, los mentores potenciales analizan los objetivos de los mentís antes de aceptar una relación de mentoría. Una vez analizados y según su experiencia, puede guiar al mentí a hacer cambios en los objetivos y a buscar otros objetivos. También es fundamental que le cuente al mentí cuáles son sus propios objetivos y expectativas acerca del proceso de mentoreo, si es que el mentoreado no lo pregunta. Ayudar al mentí a entender qué puede aportar, además de recibir. Luego es importante que en la dinámica del logro de los objetivos de la relación de mentoreo, el mentor defina de qué se va a ocupar y de qué no se va a ocupar. Y aquí dependerá de cada persona, sus tiempos, sus deseos, la posibilidad de involucrarse o no en temas operativos. Puede limitarse a responder preguntas y hacer recomendaciones durante las reuniones que se vayan establecido entre las partes, o puede invitar al mentí a hacer su sombra por un tiempo determinado, o puede hacerlo participar en reuniones, eventos o incluso actividades personales que crea de interés para la otra parte. Es fundamental que tenga en mente que la relación de mentoreo no pretende que el que recibe el mentoreo se convierta en un clon del mentor, sino que busca que el mentí desarrolle todo su potencial y su individualidad a partir de la experiencia del otro. Un rol fundamental del mentor es ayudar al mentí a lograr sus objetivos laborales y empresariales. Y en general, esto conlleva la necesidad y el pedido expreso de los mentoreados de que los mentores les abran las puertas a diferentes contactos que pueden ayudarlos con diferentes temas. Ya sean personas que cubran sus necesidades de capacitación, expertos del sector, o que puedan convertirse en clientes potenciales o en aliados estratégicos. Pero siempre comprenderá la apertura de la agenda y la red de relaciones y networking del mentor. Para ello, puede limitarse a hacer presentaciones por correo electrónico, teléfono, pero también de manera personal, en eventos o en reuniones organizadas a medida para presentar al mentí en sociedad. Pero el mentor también podría estar abierto a las alternativas y contactos que el mentoreado también pudiera aportarle. El rol del mentor y la relación de mentoreo podría limitarse y terminar cuando termine el programa en el que estén participando. Pero si ambas partes lo desean, la relación podría continuar en el tiempo y de la forma en que ambas partes acuerden. Conozco mentores que se han convertido en asesores de largo plazo de sus mentís, o en miembros del board de sus empresas, o incluso en inversores y amigos. Otros mentores solo están comprometidos en el largo plazo con los programas en los que participan y no necesariamente con los mentoreados. Dependerá de cada persona, ya que la decisión es muy personal. A esta altura, seguramente muchos de ustedes tendrán en claro si quieren participar o no en una experiencia de mentoreo. Y tendrán muy claro si quieren participar como mentor o como mentí. Sin embargo, otras personas puede ser que no sepan muy bien cómo les gustaría o cómo podrían participar en calidad de qué. ¿Podrían ser mentores o mejor mentoreados? Para decidirlo, es importante analizar dos puntos fundamentales. El primero es el deseo, la voluntad y las ganas, las necesidades de quienes están pensando en participar en una experiencia de mentoreo. Se trata de definir qué quiero para mí en este momento en particular o qué necesito. ¿Quiero ayudar o necesito que me ayuden? Por supuesto que también influirá en nuestra decisión, el posicionamiento que queramos lograr. El segundo punto en el que tenemos que pensar es en los requisitos de los programas en los que nos gustaría participar. En algunos casos, los requisitos para ser mentor son muy específicos y entonces tendríamos que analizar si calificamos o no. Estos requisitos pueden tener que ver con años de experiencia, si pertenecen a una industria determinada o no, si son emprendedores o ejecutivos en alguna compañía de renombre, por locación, edad y otros tantos requisitos que podrían solicitarse. Una vez que analizamos estos puntos de deseo personal o requisitos formales, es importante considerar otros aspectos más cualitativos para decidir quiénes podrían ser excelentes mentores. Gabriela Hodge, experta en mentoreo, destaca que quienes pueden participar como mentores son personas que quieren aprovechar el lugar de liderazgo que ocupan para empoderar a otros y hacerlos brillar. Y agrega, por ejemplo, que una mujer líder busca tener mentores todo el tiempo y se convierte en una mentora permanentemente. Puede ser mentor una persona que esté dispuesta a compartir conocimiento y experiencias, tiempo, red de contactos, energía y credibilidad para establecer relaciones de confianza. Una tendencia que he visto con cada vez más frecuencia es que en un proceso de mentoreo participe más de un mentor. Se trata de dos o tres personas que se conocen y se complementan bien y que pueden ayudar al mentoreado de manera conjunta y así enriquecerse ellos mismos con la experiencia. Esto es distinto a tener varios mentores por separado para lograr distintos objetivos. Así, por ejemplo, he visto casos en los que se estaba trabajando el liderazgo de una persona en forma integral y entonces la mentora principal que tenía foco en el campo económico se ocupó de complementarse con dos mentoras adicionales enfocadas en lo social y en lo político de manera de que su mentí tuviera una visión global de cada área y conocimientos básicos para relacionarse con cada sector. O también se da el caso en los que los mentís necesitan ayuda con el desarrollo de sus productos pero también con la gestión del negocio y un conjunto de mentores puede hacer un abordaje más completo para esos casos. Por ejemplo, he visto un caso en que una mentí vendía pescado en Uganda entonces una empresa seleccionó como mentoras a la persona responsable de la cadena de frío para pescados de la compañía pero también a la gerenta de marketing para ayudarla a comercializar sus productos. En general, combinar estas personas de las más diversas carreras y o industrias también suele ser enriquecedor. Muchas veces al comenzar los programas de mentoreo mentores y mentoreados se preguntan por qué se habrán organizado las duplas de esa manera. No encuentran al inicio el punto de relación entre un perfil y el otro. Por lo general, al terminar los programas suelen agradecer la selección realizada y comentan que no podría haber sido mejor el matching o armado de duplas. ¿Por qué sucede esto? Porque los mentores es recomendable elegirlos en función de los objetivos que se persiguen. Así se podría armar una dupla entre una costurera o tejedora con un director de finanzas si lo que necesitan es ayuda en ese sentido o a un director de responsabilidad social empresaria de la industria petrolera con la presidenta de una ONG o a una jueza penal con la directora de un centro de arte de un barrio humilde. Las experiencias han sido maravillosas aunque suene raro. Es decir, mientras esté alineado con los objetivos propuestos y las personas que quieran participar cumplan con el perfil adecuado para poder ayudar a lograr esos objetivos, cualquier profesional podría participar de la experiencia. Así podrían ser mentores, personas de una profesión determinada, de una industria determinada, de una compañía determinada, especialistas en ciertos procesos de trabajo, expertos en tecnología o pares haciendo peer mentoring. En este descubrir acerca de quiénes pueden ser mentores, quienes han sido mentoreados en algunos programas nos consultan cuándo pueden pasar de ser mentis a ser mentores. Y la respuesta es que tenemos que volver a los dos puntos iniciales de este vídeo. Dependerá de lo que quieran en un momento determinado y de los requisitos de los programas. Si las personas tienen algo de experiencia en un campo determinado, aunque no sea un trabajo formal, por ejemplo, en la práctica de algún deporte o disciplina artística, podrían perfectamente convertirse en mentores de otras personas, aunque sean muy jóvenes. Siempre habrá gente que sepa más que uno, pero también gente que sepa menos y necesite nuestra ayuda y colaboración. Definitivamente, lo mejor que podríamos hacer para el desarrollo y crecimiento de un programa de mentoreo en el largo plazo sería mentorear al mentor. Pero vamos a analizar lo que sucede en la realidad y a explorar ideas acerca de cómo preparar a una persona para que pueda participar en un programa de mentoreo como mentor. Cuando desarrollamos un programa de mentoreo, es necesaria una instancia para la preparación de los mentores. En general, si los mentores son referentes del mercado, por supuesto que se tratará de personas muy ocupadas y con agendas complicadas, con lo cual no será demasiado el tiempo que podrán dedicar para su formación previa a comenzar el programa. Si estás pensando en ser mentor, te recomiendo que puedas hacerte ese espacio en tu agenda porque será interesante también para tu propio desarrollo y no solamente para el programa y además lo vas a disfrutar. Por lo general, se suele compartir con quienes van a ser mentores un manual del mentor. Ese manual incluye información sobre quién organiza el programa y por qué, una explicación del programa, los objetivos del programa en general, una explicación acerca de qué es el mentoreo, qué es ser mentor y qué se espera de un mentor. Información o biografía acerca del propio mentí, pero también de los otros mentís y mentores. La agenda detallada del programa, un resumen del negocio del mentí, los objetivos y expectativas del mentí, planillas o formularios para utilizar con el mentí durante el proceso de mentoreo que servirán para rendir cuentas de las reuniones mantenidas, la evolución del trabajo realizado, documentos legales con términos y condiciones de participación, documentación legal como acuerdos de confidencialidad si hicieran falta, aunque siempre es recomendable hacerlo, y documentos con información acerca de qué hacer en caso de si el mentoreado no aparece o no hace las tareas acordadas o la relación de confianza no prospera, planillas de evaluación del programa, de la relación, del mentí, del logro de los objetivos y de la experiencia global. Este manual se envía con anterioridad y se solicita a los mentores leerlo en su totalidad en la medida de sus posibilidades antes de comenzar el programa. Se puede realizar también una capacitación previa optativa acerca de qué es el mentoreo y cómo aplicarlo. Así, quienes estén interesados y puedan dedicarle tiempo podrán recibir asistencia en la capacitación. Más allá del formato que se decida darle a esa instancia de preparación de mentores, es fundamental el ejemplo de otros mentores. Que otros mentores puedan contar sus experiencias previas y cómo implementaron su propio programa de mentoreo es la actividad más provechosa en la que pueden participar. Preguntar a sus pares y escuchar de sus pares diferentes alternativas es lo que más los entusiasma, especialmente la implementación. ¿Qué actividades ponen en la agenda? ¿Qué es lo que los mentís más valoran? ¿Qué es lo que más impacto generó en experiencias anteriores? ¿Qué fue lo más valorado o comentado por los mentís? ¿De quién hablan como el mejor mentor del programa? ¿Por qué? Otra actividad que suele ser muy valorada es realizar un cierre del programa donde mentores y mentoreados cuentan sus experiencias. Así, los demás se enriquecen con las historias y los resultados. También recomiendo a quienes quieren ser mentores participar alguna vez como mentoreado en algún programa. Es una excelente manera de aprender del mentor y de la propia experiencia. Y descubrir, como mentí, qué nos gustó o nos sirvió más, qué nos hubiera gustado que sucediera, qué no haríamos definitivamente como mentores y qué sí agregaríamos a nuestro programa. Como comenté al principio del vídeo, la situación ideal sería poder preparar a los mentores a través del mentoreo. Es decir, que los futuros mentores puedan ser mentoreados por los mentores actuales de un programa determinado. Que puedan hacer shadowing o ser la sombra de otros mentores. Que los vean en acción. Que vean qué sucede en la relación de mentoreo y puedan hacer todas las preguntas necesarias. Que puedan practicar ser mentores por un rato para sentir y vivir la experiencia. Esa sería la actividad más rica a considerar para formar mentores de alto nivel. Como en toda relación entre personas, entre mentor y mentoreado también pueden sucederse todo tipo de situaciones que deberán ser contempladas. Y cuanto más se anticipen y planifiquen, mejor podrán ser resueltas en caso de necesidad. En este vídeo y con ese objetivo describiremos las situaciones que pueden verificarse en la relación mentor-mentoreado relacionadas con aspectos logísticos para que puedan anticiparlas y gestionarlas lo mejor posible. Dicho esto, los principales aspectos que se deben considerar en la relación de mentores y mentis son confidencialidad. Idealmente, ambas partes de un programa de mentoreo deben firmar acuerdos de confidencialidad. Esto ayudará a que participen de manera más abierta y relajada. Que puedan contar particularidades de sus negocios, de sus carreras, de sus aciertos y de sus fracasos para ayudarse mejor a crecer y desarrollarse. Que puedan abrir las puertas de su vida hasta donde consideren que quieren hacerlo. Claro que más allá de la confidencialidad, en este punto jugará un papel preponderante la confianza que desarrollen como veremos más adelante. De todas maneras, durante el programa podrán compartir información, datos y experiencia sabiendo que en última instancia los ampara un contrato de confidencialidad. Tiempo y disponibilidad. Como en el punto anterior, cuantos más claras estén establecidas las reglas o procedimientos en cuanto al tiempo que se va a dedicar al programa, menos incertidumbre y lugar para frustraciones estaremos dejando. ¿Cuántas reuniones vamos a tener? ¿De cuánto tiempo? ¿Dónde o a través de qué medios? ¿Cómo podemos abordar temas adicionales que pudieran surgir? ¿Seremos mentores 100% del tiempo o el mentí pasará tiempo con nuestro equipo también o con otras personas que podrían ser de interés? ¿Estar o no estar 100% del tiempo con el mentí, especialmente cuando el programa supone una etapa de shadowing o seguimiento para ver al mentor en acción es clave en la relación? Debe estar claro de antemano para no generar frustraciones ni falsas expectativas. Capacidades, conocimientos y experiencias. Si fueron bien seleccionados, los mentores tendrán capacidades, conocimientos y experiencias que serán de suma utilidad para el mentí. Sin embargo, algunas veces se da la situación de que el mentor no comparte con el mentí exactamente lo que el mentí esperaba que compartieran con él. Es fundamental preguntar al mentí durante el proceso si hay algo más o distinto que le gustaría saber o hacer. Agenda de contactos y apertura de puertas. Especialmente si los mentoreados son emprendedores, esperarán que su mentor ponga a disposición su agenda de contactos para presentarle a gente que podría ser de interés para sus negocios, clientes potenciales, inversores, socios estratégicos, miembros del board, otros posibles mentores, personas que pueden ayudar a su desarrollo, contactos en el gobierno. Saberlo de antemano ayudará al mentor a planificar a quiénes podría presentar y por qué o qué reuniones podría organizar para que se genere esa presentación. Este será un punto que ayudará muchísimo en la relación mentor-mentoreado. Si el mentí no es emprendedor, tal vez no esté esperando ser presentado a otras personas, pero seguramente lo sorprenderán si están dispuestos a presentarle contactos y mostrarlos en sociedad. Creatividad en la implementación. El mentoreo puede tomar formas de las más diversas. Mientras estemos fomentando y colaborando con el desarrollo del mentí, podemos utilizar distintas formas creativas para llevar el proceso a cabo. Por supuesto que se pueden hacer reuniones online o en la oficina del mentor o incluso en un bar. Pero invitar al mentoreado a reuniones importantes, organizar algún evento específico, compartir con él experiencias personales después del horario laboral o el fin de semana si corresponde culturalmente dependiendo del país del que se trate o si las normas de participación del programa lo permiten, hacerlo compartir tiempo con otros mentores, ponerlos en situaciones wow, invitarlo a conocer a personas muy reconocidas, sorprenderlo con alguna actividad fuera de lo común. Seguramente todo esto colaborará no solamente para aumentar la autoestima del mentí, sino también en la relación con su mentor. Conozco casos en los que los mentís fueron invitados a almorzar con un gobernador o a programas de televisión sobre temas de interés o a eventos con las personas más influyentes de una industria o de una ciudad determinada, a visitas a comunidades vulnerables con una fundación. Se trata aquí de abrirles la puerta a situaciones a las que de lo contrario nunca hubieran tenido acceso o en las que no se les hubiera ocurrido que participar podría tener impacto en sus objetivos. Por supuesto que esta creatividad no es obligatoria, pero sumar al menos mentor en posicionamiento como mentor efectivo. Otro de los puntos fundamentales a tener en cuenta en la relación de mentoreo es el ganar-ganar. En una relación de mentoreo ideal se supone que ambas partes deben enriquecerse. Recomiendo entonces que los mentores piensen muy bien qué van a dar, pero también qué les gustaría llevarse. No solo del programa, pero también del mentí. Tal vez el mentoreado tenga experiencia en algún campo determinado que podría ser de suma utilidad para el mentor. Pedir al mentoreado que comparta su experiencia lo ayudará además a darle valor a lo que sabe y hacer crecer su confianza. Si puede ayudar al mentor, seguramente podrá ayudar a tantos otros. Otro de los aspectos logísticos en la relación a tener en cuenta son las contingencias. En toda relación pueden suceder todo tipo de contingencias. Hemos visto vuelos demorados, fallecimientos, urgencias laborales y de las situaciones más raras que puedan imaginar. Recomendamos tener preparadas alternativas y plan B para estos casos. La organización del programa debería tener mentores y mentís de reemplazo en caso de necesidad. Y los propios mentores deberían poder pensar en sus propias alternativas para proponer al mentí y al organizador. Hasta aquí aspectos que considero fundamentales para que los mentores puedan establecer la mejor relación de mentoreo posible con sus mentís en cuanto a cuestiones logísticas. Si tienes experiencia en programas de mentoreo te recomiendo tomes notas de los desafíos que se presentaron así el equipo coordinador puede pensar alternativas para que no vuelvan a presentarse esos desafíos o para superar los inconvenientes que prevean. Si no tienes experiencia te recomiendo que preguntes a personas que ya participaron en experiencias similares cuáles han sido sus desafíos. Entre mentor y mentoreado también pueden darse situaciones relacionadas con la emocionalidad de las personas. Analizaremos algunas de ellas para que puedan anticipar situaciones y poder manejarlas de la mejor manera posible si es que hiciera falta. Por un lado están las expectativas. El punto principal que determinará y será utilizado para evaluar la relación con el mentor serán las expectativas del mentí. ¿Qué piensa? ¿Qué cree? ¿Qué espera el mentí del programa y de su mentor? Conocer este aspecto en detalle ayudará a que el mentor sepa cómo ayudar a su mentoreado a cumplir sus expectativas para ajustar las ideas que el mentor tenía sobre cómo desarrollar su participación en el programa. También es fundamental que quien organiza el programa transmita de antemano qué expectativas pueden tener los participantes en el marco de un programa puntual. Los organizadores también deben conocer en detalle las expectativas del mentí para compartirlas con el mentor de manera formal y o para ajustar con el mentí sus pretensiones. Otro de los aspectos en la relación que tenemos que tener en cuenta es la empatía. Más allá de estas cuestiones prácticas que se pueden planificar de antemano, la empatía jugará un papel fundamental en la relación. Hay personas más abiertas y participativas, otras más calladas y tranquilas y cada mentor se sentirá más cómodo con un estilo determinado de mentí. Es importante considerar que puede no existir empatía entre dos personas. En ese caso se recomienda tener planes de contingencia para poder conseguir reemplazos o hacer cambios de mentores. Es importante contener a las partes para que ninguna se sienta mal. Se trata de situaciones emocionales y de percepción que pueden suceder y no dependen de un éxito o fracaso de alguna de las partes. Otro aspecto emocional en la relación mentor-mentoreado es la confianza. En toda relación de mentoreo, especialmente en aquellas que pretendemos que sean de largo plazo, es fundamental la generación de confianza entre mentor y mentí. Este aspecto será clave para el éxito del programa y el logro de los objetivos. Cuanto más cómodos nos sintamos para compartir, abrir nuestras experiencias, vincularlas con las necesidades del mentoreado, mejor será la relación. En muchas culturas, las personas confían de antemano, pero en otras, lamentablemente, la desconfianza es lo imperante. ¿Cómo construimos confianza entonces en esos casos? El primer paso, si mentor y mentí no se conocen, es la transferencia de confianza que se produce de la institución, organización o persona que maneja el programa hacia los participantes del mismo. la organización debe tomarse el tiempo de explicar a cada uno de los participantes quién es la contraparte, por qué es importante para la organización, por qué la organización confía en ellos, qué valor entienden que puede aportar al programa y a la relación de mentoreo. Luego, estar en manos de los participantes, seguir generando confianza. Lo mejor para estos casos es liderar con el ejemplo. Si inicialmente el mentor puede hacer una demostración de confianza, el mentí luego sentirá que puede confiar y se abrirá a confiar también. Compartir alguna experiencia personal o laboral de vulnerabilidad puede ser un primer paso. O pedirle al mentí que haga alguna tarea que no imaginaba que podrían pedirle porque se confía en sus capacidades podría ser otro paso. Por otro lado, debemos ser sumamente cuidadosos en la generación de confianza en programas que sean internos en una compañía y que estén vinculados con el desarrollo de personas para futuros puestos o planes de sucesión. Aquí lo fundamental es que las reglas de juego estén muy claras y nadie se sienta amenazado en su posición por el desarrollo de otra persona. Acuerdos de participación y confidencialidad también podrían ayudar. Tiene que estar muy claro que todo lo que el mentoreado comparta sobre su negocio o el desarrollo de su carrera con el mentor quedará en la más absoluta de las confidencialidades y viceversa. Otro aspecto emocional en la relación mentor-mentoreado tiene que ver con el abuso de confianza. Los casos de abuso de confianza pueden suceder. Nuevamente, contemplarlos en el contrato de participación será la manera de intentar limitarlos. En general, los casos que hemos visto están relacionados con intentos por parte de los mentis de contactar a los mentores más tiempo del previamente acordado. Otros casos tienen que ver con pedidos a los mentores que los incomodan, como por ejemplo presentarles contactos de manera permanente o pedidos al mentor de que hagan alguna tarea operativa para el menti o pedidos de financiamiento para su proyecto. Aquí los mentores tienen dos alternativas. Poner sus propios límites o pedir al organizador del programa que hable con el menti para recordarle las reglas de participación. Recomendamos la primera de las opciones, siempre que se haga de manera natural, explicando por qué no se puede hacer lo que se pide y buscando alternativas. Y pasar a la segunda instancia si el menti no entiende el mensaje para no hacer tensa la relación. Te propongo ahora que pienses y tomes nota de toda otra situación que podría presentarse en la que intervenga la emocionalidad de las personas y que podrían interferir con el proceso de mentoreo. Concederse a una relación profesional en la que exista la posibilidad de mostrar las propias vulnerabilidades, defectos y falencias no es cosa fácil. Pedir ayuda tampoco, si se trata de hacerlo con personas desconocidas menos aún. Pero la confianza en la capacidad de análisis y la guía de otra persona que tiene más experiencia que nosotros en sus consejos y su ayuda para reflexionar nos eleva y nos mejora. Esa es la esencia de un mentí. Un mentí es una persona que comprometida con su desarrollo personal y profesional decide participar de una experiencia de mentoreo para beneficiarse con los conocimientos y la experiencia de su contraparte, el mentor, pero que también está dispuesta a compartir su experiencia con ese mentor. Teniendo en cuenta estos puntos, veamos en detalle algunas actividades que el mentoreado debería realizar durante el proceso de mentoreo. Lo primero que debe hacer el mentoreado es pensar qué espera de esta relación de mentoreo, qué espera para él mismo, para su negocio o desarrollo de carrera y para su mentor. Es importante que piense de antemano qué necesita y cómo se beneficiaría con esta experiencia, pero también que defina qué quiere dar y qué puede ofrecer a su mentor en una relación que debería ser win-win o de ganar-ganar. ¿Qué le sirve o qué le gustaría saber y aprovechar de la experiencia de su contraparte? ¿Cómo se puede beneficiar con ella? ¿Y qué de todo lo que sabe y conoce quiere compartir con su mentor? ¿Qué le gustaría lograr a nivel personal y profesional? Luego, su rol es el de conocer lo mejor posible a su mentor, a su negocio, su trayectoria profesional, lo que ha logrado, su círculo de contactos, sus amigos, sus intereses. Esto le servirá para entender mejor cómo su mentor podría ayudarlo. Conocer qué espera de la relación de mentoreo también será muy importante. Es fundamental que el mentí indague cuáles son los objetivos de su mentor y sus expectativas acerca del proceso de mentoreo si es que el mentor no se lo transmite. Así podrá saber cómo combinar los objetivos de ambas partes y también sabrá qué puede dar además de recibir. El rol fundamental del mentí es lograr sus objetivos laborales o empresariales y de liderazgo según se haya propuesto al inscribirse en el programa y todo a partir de la ayuda, experiencia, conocimientos de su mentor. Cumplir con lo prometido y lograr los objetivos lo posicionarán como una persona enfocada, orientada a resultados y sobre todo creíble. Para el logro de estos objetivos tendrá además que desarrollar una relación de confianza con el mentor. Este punto deberá encontrar espacio en la agenda de los encuentros que coordinen. Dedicarle tiempo a desarrollar la relación con su mentor deberá ser parte de la planificación estratégica del programa y de la agenda de trabajo. Al finalizar el programa de mentoreo el mentí podrá pensar si le interesa o no continuar la relación con su mentor y a partir de este punto la relación no tendrá que ser obligatoriamente ni únicamente de mentor mentoreado. Podrán pensar diferentes formas de relacionarse como consultor inversor miembro del board o simplemente amigos entre otras posibilidades. Para terminar es importante que en la dinámica del logro de objetivos de la relación de mentoreo el mentoreado trabaje en todo lo que se ha comprometido con su mentor que cumpla con las fechas y plazos que llegue a tiempo a las reuniones que se ocupe de coordinarlas. Como ven son todas cuestiones logísticas y de organización pero necesarias. Para decidir quiénes podrían ser mentís o mentoreados es importante analizar dos puntos principales. El primero es el deseo la voluntad las ganas y las necesidades de quienes están pensando en participar en una experiencia de mentoreo. Se trata de definir qué quiere para sí misma una persona en un momento en particular o qué necesita. ¿Quiere ayudar o necesita ayuda? El segundo punto que tenemos que pensar es en los requisitos de los programas en los que nos gustaría participar. En algunos casos los requisitos para ser mentís son muy específicos y entonces tendríamos que analizar si califica para el programa o no. Estos requisitos pueden tener que ver con años de experiencia, si pertenecen a una industria determinada o no, si son emprendedores o ejecutivos en alguna compañía en particular, por locación, edad y otros tantos requisitos que podrían solicitarse. Una vez que analizamos estos puntos de deseo personal o requisitos formales, es importante considerar otros aspectos más cualitativos para decidir quiénes podrían ser mentís. En general, un mentoreado es alguien que tiene menos años de experiencia que su mentor en un campo o disciplina determinada. Considerando este último punto, para ser mentí, una persona tiene que poder y estar dispuesta a comprometerse con su desarrollo personal y profesional, a aceptar las condiciones del programa en el que va a participar, a desconectarse del día a día de su trabajo o actividad habitual, enfocarse en el logro de objetivos específicos acordados con otro, querer aprovechar los conocimientos y experiencias de su mentor, dedicar energía y generar credibilidad para establecer relaciones de confianza con su mentor, aceptar sugerencias, recomendaciones y hasta críticas constructivas de la otra parte, dedicar el tiempo que el programa requiera y reservar tiempo adicional que seguramente el programa demandará, incrementar su posicionamiento y visibilidad como parte del programa. Pueden ser mentoreados empleados, pero también emprendedores, docentes, investigadores, artistas, cualquier persona dispuesta a desarrollarse en función de los conocimientos y experiencias de otras personas. Según el programa de mentoreo o la institución que lo organice, pueden ser mentí personas de una profesión determinada, de una industria determinada, de una compañía determinada, especialistas en ciertos procesos de trabajo con deseo de desarrollar su liderazgo y o capacidades. Como puedes ver, prácticamente todos podemos ser mentoreados. Lo más importante es tener ganas de aprender y superarse día a día. Cuando desarrollamos un programa de mentoreo es necesaria una instancia para la preparación de los mentoreados. En este vídeo vamos a analizar ideas acerca de cómo preparar a una persona para que pueda participar en un programa de mentoreo como mentoreado. Por lo general, se suele compartir con quienes van a ser mentís un manual del mentí. Este manual incluye información sobre quién organiza el programa y por qué, una explicación del programa, los objetivos del programa en general, una explicación acerca de qué es el mentoreo, qué es ser mentí y qué se espera de un mentí, información o biografía acerca del propio mentor pero también de los otros mentís y mentores, la agenda detallada del programa, un resumen de la trayectoria del mentor, los objetivos y expectativas del mentor, planillas o formularios para utilizar con el mentor durante el proceso de mentoreo que servirán para dar cuentas de la reunión mantenida, la evolución del trabajo, documentos legales con términos y condiciones de participación, documentación legal como acuerdos de confidencialidad si hicieran falta, siempre es recomendable hacerlo, y documentos con información acerca de qué hacer en caso de, por ejemplo, si el mentor no tiene tiempo o cancela las reuniones o la relación de confianza no prospera, planillas de evaluación del programa, de la relación, del mentor, del logro de los objetivos, de la experiencia global. Este manual se envía con anterioridad y se solicita a los mentís leerlo en su totalidad antes de comenzar el programa. Se recomienda realizar una capacitación previa, obligatoria, acerca de qué es un programa de mentoreo y cómo participar en él. También para poder revisar cada aspecto del manual, para que cada participante se conozca y comience en establecer redes y contactos entre ellos para poder pensar y actuar en red junto con sus mentores y así potenciar sus negocios y potenciarse ellos mismos. Y especialmente para hacer interactuar a los futuros mentís con mentís de ediciones anteriores del programa. Y de esta manera podrán intercambiar ideas y experiencias acerca de cómo establecer la mejor relación posible con el mentor y cómo obtener lo mejor del programa. Esa capacitación puede ser presencial o remota si el programa incluye a personas de diferentes áreas o regiones. Será ideal si puede ser presencial en la que cada participante se presente, cuente acerca de su actividad empresarial o laboral y presente quién es su mentor y qué hace. Que además de compartir información acerca del programa durante la reunión se desarrollen dinámicas de participación para que los participantes puedan romper el hielo, comenzar a interactuar, ir tejiendo redes y relaciones entre sí. Otro trabajo que suele ser muy valorado es el de realizar un cierre del programa donde mentores y mentoreados cuentan sus experiencias. Así los demás se enriquecen con las historias, las tareas que han realizado y cómo han trabajado para lograr los resultados que se plantearon al inicio. Hemos visto anteriormente los aspectos fundamentales que impactan en la relación mentoreado-mentor. Es muy importante que los revisen para tenerlos presentes y estarlo más preparados para que la relación sea lo mejor posible. Entendiendo que ya han visto esos aspectos, detallaremos aquí exclusivamente aquellos en los que el mentí deberá prestar especial atención. Por ejemplo, las expectativas. Conoce las expectativas de tu mentor, averigua por qué se anotó en el programa y piensa cómo podrías ayudarlo a cumplir sus expectativas. En cuanto a la confidencialidad, más allá de los contratos que hayan podido firmar como parte del programa, asegúrate de transmitirle a tu mentor cuando algo de lo que le cuentas es confidencial. De la misma manera, pídele que te aclare cuando algo que te comparte es confidencial para él o su compañía. Si tomamos en cuenta el tiempo y la disponibilidad, muéstrate siempre dispuesto, organizado y flexible con tu mentor. Dispuesto a desarrollar las actividades que te propone, organizado con los tiempos, reuniones, trabajos y compromisos, flexible con su agenda y sus tiempos. Seguramente será una persona muy ocupada y te está brindando su bien más preciado, su tiempo. Muéstrate agradecido y con disponibilidad para lo que te proponga. El siguiente aspecto son las capacidades, conocimientos y experiencias. Es fundamental que el mentí exprese agradecimiento por lo que recibe y que pida claramente lo que le falta y le gustaría obtener para que el mentor oriente sus respuestas hacia lo que el mentí espera. Otra cuestión a considerar es la agenda de contactos y la apertura de puertas. Seguramente tu mentor tenga una agenda de contactos por demás interesante que podría ayudar a potenciar tu negocio o tu carrera. Aquí la recomendación es que hables muy claro con tu mentor acerca de tus intereses y sus posibilidades de presentarte a otras personas. ¿Puede? ¿Quiere? ¿Es el momento adecuado? El siguiente punto que debes tener en cuenta es una relación ganar-ganar. En una relación de mentoreo ideal se supone que ambas partes deben enriquecerse. Recomiendo entonces que los mentís piensen muy bien cómo podrían ayudar a su mentor. Indagar qué espera el mentor de la relación de mentoreo para ver cómo también se lo puede ayudar en su propio desarrollo. Tal vez una simple idea o una mano para resolver un problema es suficiente. Luego al momento del cierre del programa es importante compartir con el resto de los participantes todo lo bueno que pudimos obtener de nuestro mentor para que él pueda ganar también en posicionamiento y reputación. Otro aspecto a considerar en la relación con un mentor es la empatía. Es importante considerar que puede no existir empatía entre dos personas. Se trata de situaciones que pueden suceder y no dependen de un éxito o fracaso de alguna de las partes. A veces al principio los mentores pueden parecer fríos o distantes. Se recomienda a los mentís dar tiempo a la relación y ver cómo evoluciona. En general las experiencias mejoran y esa distancia del inicio sólo existe hasta que se aceita la relación. Y luego si no prospera por supuesto que se podrá hacer alguna evaluación o cambio. Se recomienda que el mentí hable con la organización del programa de manera constante para mantenerlos al tanto de cualquier alternativa que pudiera suceder para que no se sientan incómodos en ninguna parte del proceso. El siguiente aspecto en la relación tiene que ver con la confianza. Muéstrate con confianza con tu mentor desde el inicio. Comparte tu negocio o alguna cuestión personal de vulnerabilidad que le permita ver que confías en él y en sus capacidades de ayudarte. El siguiente punto que tienes que considerar es el abuso de confianza. Recomendamos a los mentoreados que sean criteriosos a la hora de hacer pedidos y que si tienen alguna duda de cómo proceder consulten al organizador del programa. También pueden preguntar directamente y abiertamente a sus mentores hasta dónde pueden ayudarlos con determinados temas para que no haya confusiones ni hagan pedidos que incomoden al mentor. Hasta aquí aspectos que considero fundamentales para que los mentís puedan establecer la mejor relación de mentoreo posible con sus mentores. Como ejercicio te propongo que trates de hablar por lo menos con tres personas que ya hayan participado en programas de mentoreo para que te cuenten sus experiencias. También puedes pedirle sugerencias y recomendaciones sobre cómo relacionarte mejor con tu mentor. Anota por lo menos tres puntos para cada tema que sean complementarios a estos que acabo de mencionar. así estarás muy bien preparado para aprovechar tu experiencia al máximo. Seleccionar a los participantes de un programa de mentoreo es una tarea delicada y muy importante. Veamos cómo ocurre y los criterios para armar las duplas mentor-mentoreado. Cuando un programa de mentoreo tiene objetivos específicos acerca de a qué comunidades o tipos de personas impactar, la selección de los participantes será muy enfocada y eso facilitará el proceso. Por eso se recomienda definir claramente el perfil de los participantes de antemano. Edad, género, si son empleados o emprendedores, si pertenecen a alguna industria determinada, si se busca gente que quiera mejorar cualquier aspecto de su negocio o alguna área en particular como marketing, finanzas, tecnología. Que tengan determinada experiencia laboral, seniority o años de trayectoria. que tengan cierta cantidad de empleados o nivel de facturación. Que sean de una región determinada del país o de cualquier parte o incluso del exterior. Que necesiten recibir financiación para crecer o no. O que tengan cierto perfil aptitudinal y de potencial. Una vez definidos estos puntos, el proceso será más enfocado. Podemos destacar los siguientes pasos en el proceso de selección de participantes para un programa de mentoreo. Identificación, selección, armado de duplas o matching por su definición en inglés, expresión comúnmente utilizada. En cuanto a la identificación, la identificación de participantes para un programa de mentoreo dependerá principalmente de si se trata de programas cerrados en los que los participantes son elegidos o si son abiertos en los que los participantes se pueden postular espontáneamente. En los programas cerrados sin postulación, la identificación de posibles participantes puede realizarse mediante distintos métodos. Por ejemplo, armar un listado a partir de personas de interés que son mencionados o destacados en los medios de comunicación o en revistas especializadas, llevar un registro de todos los contactos que se van teniendo durante el año y que podrían ser de interés para el programa, se pueden desarrollar alianzas con instituciones académicas para que presenten a sus alumnos destacados, se pueden utilizar bases de datos de empleos o redes sociales como LinkedIn. Si el programa de mentoreo es en una organización determinada, los participantes pueden ser identificados con recursos humanos o con los jefes de área. También pueden recibirse recomendaciones. Las personas que forman parte de programas de mentoreo generalmente suelen recomendar a otras personas que podrían participar en futuras ediciones, tanto como mentores como mentís. También se suelen recibir recomendaciones de personas cercanas o afines a los organizadores del programa de mentoreo. Se recomienda llevar un registro de cada una de estas alternativas. Con respecto a los programas abiertos, a los procesos de identificación y recomendaciones mencionados anteriormente, se suma un proceso de postulación o autopostulación, con lo cual el foco radica en difundir apropiadamente la posibilidad de postulación a los públicos de interés. Medios de comunicación, universidades, fundaciones, redes sociales podrían ser algunas de las vías de difusión. Una vez que se cuenta con una cantidad de candidatos suficientes o se cumple con los plazos establecidos para el período de postulación, se pasa al período de selección de candidatos. En este proceso de selección, el primer paso es analizar que los postulantes cumplan con los requisitos formales del programa. Si los postulantes son muchos, este punto se podría hacer de manera automática a través de formularios digitalizados inteligentes. Luego se analizarán sus objetivos y expectativas para asegurarse de que son compatibles con el programa. A partir de allí, es importante contar con la mirada experta de personas que permanentemente trabajan en recursos humanos, tanto en procesos de selección como de desarrollo de personas para que a través de sus entrevistas formales puedan evaluar si los perfiles de los postulantes son los adecuados, sus aptitudes, el potencial de crecimiento y desarrollo de las personas. El proceso de armado de las duplas dependerá de varias cuestiones. Por un lado, de la cantidad de participantes que puedan participar en el programa y la cantidad de postulantes. De algún requisito o pedido formal de los organizadores o partners del programa o por parte de los mentores participantes. En algunos programas, los mentores pueden solicitar que los mentoreados sean de una región en particular o de una temática determinada y eso condicionará el proceso de combinación y estar enfocado en qué mentores y mentoreados pueden alcanzar el máximo de desarrollo posible. Para ello, se analiza que las capacidades y experiencias del mentor puedan dar respuesta a las necesidades y objetivos planteados por el mentí. Que la relación pueda ser complementaria en términos de dónde quiere llegar el mentí y qué le sirve al mentor. Esta mirada puede darse en términos de industria, acceso a redes de contactos, carreras. A medida que los programas crecen y van generando trayectoria, posicionamiento y reputación, el proceso de selección, especialmente de identificación, suele ser más simple dadas las postulaciones espontáneas que comienzan a sucederse. La primera edición sin duda será la más compleja, pero a partir de allí todo comienza a fluir de una manera más que interesante. En este vídeo vamos a repasar todos los pasos necesarios para la coordinación del programa. Es un resumen a modo de checklist para que puedan seguir paso a paso todo lo que se debe contemplar. Quienes estén interesados también podrán descargar el documento para planificar y coordinar su propio programa. La persona que coordinará el programa, sea tanto interna como externa, de recursos humanos o de otra área de la compañía, deberá tener en cuenta los siguientes puntos. El primero es la definición y objetivos del programa. Se deben establecer objetivos, tipos de participantes a convocar, duración del programa. La duración del programa en general está vinculada con los objetivos a alcanzar y los recursos económicos disponibles. Los programas más rápidos que se han desarrollado son los de Speed Mentoring, en los que los mentores están sentados en mesas y los mentoreados van cambiando de mesa para tener la oportunidad de sentarse por 10 minutos con cada mentor. Existen programas que duran dos horas como las caminatas de mentoreo o Mentoring Walks de la Fundación Voces Vitales. Mujeres se reúnen para caminar juntas durante dos horas y compartir experiencias de mentoreo. Programas que duran una semana o un mes, tiempo durante el cual los mentis van a la oficina del mentor todos los días para verlo en acción. También existen programas de seis meses o un año, meses durante los cuales mentores y mentoreados se reúnen una o dos veces por mes en reuniones de dos horas aproximadamente. Esto por solo mencionar algunas de las alternativas. También es fundamental definir el posicionamiento alcanzar. ¿Qué se pretende para el programa? ¿Qué alcance y crecimiento se prevé? ¿Qué posicionamiento se necesita para eso? Luego se debe pensar en el armado de presupuesto y la búsqueda de financiación. Los programas de una compañía podrán contar con financiamiento interno. Los programas realizados por fundaciones u organizaciones sociales o del Estado pueden recibir financiamiento a través de sponsoreo o pauta publicitaria. También pueden recibir financiamiento de organismos internacionales. Otra alternativa es que las empresas paguen a fundaciones o consultoras de recursos humanos por el desarrollo de programas de mentoreo. El siguiente paso es la contratación del equipo de implementación del programa, ya sea equipo permanente o contratado, interno o externo a la organización. Si no se cuenta con dinero suficiente para la contratación de todas estas personas, al menos se deberá tener en cuenta que se necesitará a alguien que ejerza las siguientes funciones. Un coordinador general para dar seguimiento al programa y que asegure su cumplimiento en tiempo y forma con el financiamiento disponible. Un equipo de selectores que puedan evaluar, elegir y matchear a los participantes del programa. Una persona que sea el punto de contacto con los mentores durante todo el programa para coordinar los pasos necesarios para ajustar lo que hiciera falta para asistirlos con dudas y consultas durante el proceso para que sientan que tienen un apoyo permanente. Una persona que sea el punto de contacto con Mentis durante todo el programa por las mismas razones que las mencionadas para el caso de los mentores. Una persona o una consultora que desarrolle los contenidos del programa que se detallan más adelante. Una empresa de logística y personas de apoyo para los encuentros presenciales. Este punto dependerá 100% del tipo de evento que se desarrolle. Una caminata de mentoreo en un espacio al aire libre que generalmente implica a más de 300 participantes requerirá una asistencia y una logística completamente distinta a un programa de mentoreo que se realice en una organización y sea solo para 10 personas. Un equipo que haga la difusión del programa. Un especialista en evaluación y monitoreo para poder medir el impacto del programa. La selección de los participantes será clave para el éxito del programa. Se deberá contemplar también el desarrollo de materiales y la campaña de difusión del evento especialmente si se trata de un programa de convocatoria abierta donde se pretende que las personas se postulen. Para ello se puede realizar la contratación de una agencia de relaciones públicas y redes sociales o un pedido de campaña a equipos internos de la organización. Otro punto a contemplar que seguramente sea uno de los que más tiempo requiera es la creación de materiales y contenido para el programa. Entre ellos podemos destacar el manual del mentor, el manual del mentoreado, un acuerdo de participación, acuerdos de confidencialidad, acuerdo de uso y difusión de imagen, presentaciones en PowerPoint o vídeos para las reuniones de lanzamiento, para los entrenamientos de mentores y mentoreados, formularios de informe de avance del programa a completar por mentores y mentoreados, formularios y reportes de avance a completar por el organizador del programa. Además, se deberán tener que planificar y organizar encuentros presenciales grupales como por ejemplo el lanzamiento del programa, las reuniones de seguimiento, el cierre del programa y por otro lado, se tendrán que coordinar y dar seguimiento a los encuentros de las duplas de mentores y mentoreados. La filmación de los encuentros y vídeo resumen de las actividades ayudarán a poder darle visibilidad al programa y a sus participantes y a poder dar cuenta de su impacto. La evaluación del programa será fundamental para poder dar cuenta del impacto que genera y su evolución. Deberán realizarse encuestas de satisfacción de los participantes, análisis de impacto de cada una de las reuniones, logro de los objetivos establecidos para el programa, logro de los objetivos de cada una de las relaciones de mentoreo, seguimiento de la evolución del negocio o de la carrera de los participantes en los programas y finalmente deberá realizarse un reporte de lo realizado y logrado durante el programa y fundamentalmente de su impacto. Se deberán recoger testimonios de los participantes y hacer una comparación con los resultados de años anteriores y se deberá establecer además con quienes se compartirá el reporte. Estos son los pasos fundamentales y mínimos que se deben seguir para desarrollar un programa de mentoreo. Puedes entonces descargar el documento y empezar a coordinar tu propio programa. Agrégale todos aquellos puntos adicionales en los que has pensado y que tengan que ver exclusivamente con la organización para la cual trabajas. Así tendrás un documento muy completo para no olvidarte de nada y que la coordinación de tu programa sea todo un éxito. En general las relaciones de mentoreo son muy positivas y se desarrollan con total normalidad. Sin embargo se puede dar el remoto caso de que la relación entre mentor y mentoreado no sea la esperada. Para esos casos les recomiendo desarrollar algunas actividades que permitan cuidar la relación entre los participantes y con la entidad que organiza el programa. Antes de iniciar el programa de mentoreo responsables del programa de mentoreo deberían organizar reuniones uno a uno con los posibles mentores para explicarles en detalle el programa lo que se espera y también para lograr su compromiso y participación. Es importante que realicen estas reuniones previas que ponen en evidencia la importancia de su participación para la organización. Si la relación con el mentor se cuida y se desarrolla de esta manera es decir de forma personalizada desde el inicio ante el surgimiento de cualquier inconveniente en la relación entre mentor y mentoreado el mentor se sabrá de todas maneras contenido y apoyado por la organización. Deben existir protocolos o procedimientos formales para seguir ante la aparición de inconvenientes. Se deberá informar tanto al mentor como al mentoreado a quienes deben o pueden contactar en caso de que surja algún inconveniente y a través de qué medios qué número de teléfono qué dirección de correo electrónico o mensajería instantánea o el mecanismo que se haya decidido implementar. Lo importante es que los participantes se sientan contenidos y sepan cómo actuar en caso de necesidad. También es importante tener muy en claro las situaciones en las que deberían ponerse en contacto con los organizadores del programa. Tener reglas claras sobre la participación, procedimientos para cada una de las cuestiones a tener en cuenta dentro del programa y lo que se espera de los participantes. El tiempo, el compromiso, el lugar de las reuniones, quiénes son las personas de apoyo, cuáles son los datos de contacto a través de los cuales el mentor quiere ser contactado, ayudará a que el programa esté organizado y a la buena relación entre las partes. Por supuesto que contener normas y procedimientos solos no alcanza y es importante dedicarle tiempo a la transmisión de estas normas a los participantes antes de que comience el programa, durante una reunión o en lo posible presencial. Esto es, además de incluirlas en el manual de participación del programa. En las capacitaciones previas al inicio del programa, tanto para mentores como para mentoreados, también se pueden dar consejos y recomendaciones sobre cómo generar una relación de confianza de manera rápida con otro participante del programa. La idea es dar ejemplos y consejos rápidos de fácil implementación. El día de la apertura del programa de mentoreo se pueden realizar actividades de integración entre mentoreados, entre mentores y entre ambos grupos. Se trata de dinámicas típicas de recursos humanos que permiten que los participantes se vayan conociendo mejor y comiencen a interactuar guiados a través de actividades coordinadas por expertos. Durante la realización del programa es aconsejable realizar reuniones para generar camaradería y desarrollar las relaciones que los mentores y mentís se conozcan más en profundidad entre ellos mismos pero también entre otras duplas que estén participando del programa. En estos encuentros mentores y mentoreados pueden interactuar en un ambiente descontracturado y conversar acerca de otros temas que no sean los que desarrollan durante el programa. En estas reuniones los participantes pueden dar a conocer sus actividades extralaborales y así lograr que los conozcan de una manera diferente. En algunos casos mentores y mentoreados cantan o bailan o cuentan historias o comparten experiencias pasadas tanto laborales como personales. Estas situaciones permiten que los participantes se conozcan de una manera diferente y así ir afianzando la relación entre ellos y sus pares. La dinámica se vuelve por demás interesante. Cuando los mentoreados presentan a sus mentores a otros mentoreados y los mentores hacen lo propio generando una mayor sinergia. También es importante que desde la organización del programa se contacte con regularidad a mentores y mentoreados para saber si está todo funcionando correctamente. Es importante establecer una regularidad y agendar los contactos para no olvidar de hacer el seguimiento correcto. Por otro lado se puede incentivar a los participantes a dar feedback también a la organización. Y por último se debe considerar que no habrá nunca dos relaciones iguales dentro de un proceso de mentoreo. Se trata de personas y las personas construyen sus relaciones de diferente manera según sea a quien tienen al lado. Por lo general los programas de mentoreo se desarrollan con total normalidad. ¿En qué casos es necesario hacer ajustes o cambios durante la implementación? Vamos a analizar algunas situaciones que deberíamos poder contemplar y planificar con tiempo. Las situaciones que se deben contemplar con más frecuencia son las relacionadas con cuestiones logísticas. Otro tipo de situaciones son las relacionadas con dificultades de mentores y mentoreados durante el proceso. Vamos a analizar cada una de estas situaciones. Las situaciones relacionadas con cuestiones logísticas están atravesadas principalmente por problemas de clima. Si estamos pensando en hacer un programa al aire libre y caminando y el día del programa llueve deberíamos poder tener un plan B armado para superar esta contingencia. Contar con un lugar cerrado que permita a los participantes interactuar o incluso caminar también sería ideal. Otros temas logísticos serán los previsibles relacionados con el lugar del evento a utilizar y serán fáciles de prever y coordinar con el equipo que ayude a organizar las reuniones grupales. Ejemplos de este tipo de temas son la falta de conexión a internet o no contar con sillas o mesas suficientes que se corte la luz. Lo que les recomiendo siempre es verificar que se cuenta con un plan de contingencias. Relacionado con este mismo tema puede suceder que tanto mentores como mentoreados no lleguen al programa a tiempo por cancelaciones de vuelos o viajes previstos. Siempre dentro de lo posible es fundamental que viajen por lo menos un día antes del programa si es que se encuentran en lugares distintos. Caso contrario se puede contar con un sistema de transmisión online de manera que nadie se pierda nada del programa. Y más allá de este punto no es agradable que el día de lanzamiento del programa un mentor o un mentoreado no cuente con el apoyo o presencia de la otra parte por la contingencia que sea. Se deberá tratar de confirmar la presencia de todos ese día. Por otro lado algunas veces suceden situaciones inesperadas en los negocios o en la vida de las personas que hacen que una de las partes tenga que abandonar o demorar su participación en el programa. Para estos casos también es importante definir y acordar de antemano cómo se quiere seguir. ¿Se buscará un reemplazo? ¿Se unirán los participantes a otra dupla? ¿Prefieren participar en una nueva edición del programa? ¿Se posponen las reuniones individuales? Aquí la recomendación es que también lo puedan coordinar y acordar con las partes de una manera muy personalizada más allá de las normas para que nadie se sienta mal o ofendido. Las personas que participan en programas de mentoreo ponen mucha ansiedad y expectativas y es importante ayudarlos a superar la frustración de un programa que no se puede realizar o se debe posponer. Los ajustes más importantes que en general se necesitan hacer están relacionados con los objetivos de los mentoreados. Estos llegan a los programas con unos objetivos que luego de discutirlos con sus mentores necesitan ser revisados o aplazados para focalizar en otros objetivos de mayor relevancia e impacto o simplemente relacionados con alguna urgencia que esté atravesando el mentoreado. Contar con esa flexibilidad de poder cambiar los objetivos ayuda a que el programa pueda adaptarse a necesidades concretas y realistas de los participantes. Alentamos a que se genere ese espacio para poder adaptar los objetivos en la medida de lo necesario. En cuanto a las reuniones entre mentores y mentoreados también debería contarse con un marco de flexibilidad para poder coordinarlas o modificarlas en función de las necesidades de los participantes. Los requisitos deberían estar orientados únicamente a la cantidad de reuniones a sostener en un plazo determinado pero dando espacio y margen a poder cambiar las reuniones en función de las necesidades. Todo ello dentro de cambios lógicos. Suspender reuniones de manera permanente o recurrente tanto por parte del mentoreado como del mentor tampoco es algo que recomendamos por respeto al tiempo de todos los participantes. Estos son los principales temas que podrían requerir ajustes y cambios durante la implementación del programa. Seguramente aparecerán más. Los aliento entonces a que nos compartan sus propias experiencias. Existen múltiples ejemplos y experiencias en el mercado acerca de cuándo es recomendable utilizar la técnica del mentoreo en la empresa. Veamos a continuación algunas ideas principales y los relativos beneficios que traen aparejados. La primera consideración que se debería hacer es que el mentoreo debería formar parte de la batería de acciones, programas y actividades que la compañía tenga previstas para el desarrollo de cada individuo dentro de la organización. ¿Tienen programa de inducción? ¿Sistema de planificación de carrera? ¿Tienen plan de capacitación? El mentoreo debería estar relacionado con cada uno de ellos y ser parte del circuito de desarrollo de una persona. También es importante que el programa esté vinculado con el sistema de evaluación y medición de desempeño para que sea aún más enfocado y efectivo. Los mentores deberían poder revisar los resultados de la encuesta 360 de la persona a mentorear si el mentoreado así lo autoriza y, ¿por qué no? la encuesta de clima laboral correspondiente al área del mentoreado que muchas empresas realizan anualmente. Si se va a realizar mentoreo fuera de la empresa o a personas externas a la organización, el proceso de mentoreo podría estar vinculado de todos modos con el proceso de desarrollo de liderazgo del equipo. Una vez que tenemos en cuenta estas dos situaciones, exploremos entonces en qué casos se ha aplicado el mentoreo en la empresa. Por ejemplo, podemos citar para transmitir a un nuevo colaborador conocimientos específicos de la compañía. La técnica del mentoreo podría utilizarse como parte del proceso de inducción o ingreso a la compañía. Antes de retirarse de una compañía por jubilación o por otros motivos que pueden ser personales, las personas podrían participar en el programa para transmitir su conocimiento y experiencia a otros en la empresa y que estos no se pierdan. Para desarrollar habilidades determinadas en una persona, equipo o área. Para trabajar en el desarrollo de las personas que van a ocupar puestos directivos. El foco puede estar tanto en habilidades técnicas de la posición como también en las de liderazgo. Para expandir grupos minoritarios dentro de una compañía. Por ejemplo, si faltan mujeres en mandos medios o directivos, las personas que ocupan puestos actuales pueden ayudarlas a desarrollarse. Para hacer interactuar a las distintas generaciones que coexisten en las empresas hoy en día y que se conozcan y se comprendan mejor. En un mundo globalizado se vuelve importante hacer colaborar a empleados de países diversos para que conozcan sus valores, cultura, estilos, diferencias, semejanzas. En caso de fusiones y adquisiciones, para poder trabajar la integración cultural de las personas. La implementación de este tipo de programas, según ha sido probado, genera diferentes tipos de beneficios. A la empresa le ayuda a generar compromiso, reducir la rotación, potenciar los esfuerzos de reclutamiento o selección, mejorar la performance de la compañía, generar más oportunidades de promoción, aumentar la transferencia de conocimientos. Para la empresa y las personas intervinientes en el proceso sirve para mejorar el apoyo a la diversidad y la inclusión y para los individuos a que disminuya el estrés, se incremente la satisfacción en el trabajo, mejore el desempeño individual, se desarrolle una habilidad puntual, se incremente la exposición o visibilidad de las personas, se reduzcan los prejuicios acerca del otro. Te propongo entonces que revises en detalle los planes que existen dentro de tu compañía para el desarrollo de las personas y definas en cuáles de ellos se podría incluir o vincular el mentoreo de forma efectiva. También podrías elegir en este punto los objetivos que perseguiría el mentoreo en tu caso en particular. Adelante. El primer paso es el que más cuesta, pero el que te permitirá luego alcanzar grandes resultados. Un proceso de mentoreo puede llevarse a cabo de distintas maneras. Veamos ahora ejemplos acerca de las diferentes modalidades de implementarlo. Los programas de mentoreo en los que los miembros de una organización pueden participar pueden ser internos 100% o pueden ser mixtos, en los que los que participan son personas de otras organizaciones o en los que las personas de la organización participen. en el modelo 100% interno los mentores y mentoreados pertenecen a la organización que organiza el programa. Se trata de compartir conocimiento y experiencias para hacer evolucionar a las personas y lograr los objetivos corporativos. Especialmente si la compañía es muy grande y cuenta con personas de diversos países, culturas, conocimientos, edades. La riqueza de estos programas estará dada por la diversidad y la complementariedad de las personas que participan. Mientras se cuente con mentores que posean los conocimientos que los mentis necesitan, este modelo 100% interno será por demás interesante de desarrollar. Sin embargo, si lo que se busca es desarrollar algo distinto, nuevo, diferente, innovador a lo que la compañía está acostumbrada a hacer, entonces el complemento de una mirada externa será de gran valor para el crecimiento de los participantes. Y si la compañía, además, por su rol social dentro de la organización está dispuesta a compartir su conocimiento y experiencias con otros, entonces para esos casos también se puede pensar y desarrollar un programa mixto de mentoreo. En el modelo mixto se pueden dar las siguientes situaciones. Mentores de una organización determinada que mentorean a emprendedores o algún público de interés de manera de compartir la experiencia corporativa con la comunidad. Existen múltiples ejemplos en los que se combinan expertos de una organización en determinados temas con emprendedores para ayudarlos a desarrollar aspectos corporativos que luego necesitarán para liderar a sus equipos, hacer crecer el área de ventas o finanzas, en estrategia. Se trata de ayudar a alguien que está construyendo una compañía a incorporar rápidamente conocimientos sobre cómo se gestiona una empresa. Muchos emprendedores no tienen experiencia de haber trabajado en empresas grandes o en multinacionales y si su foco es construir una compañía grande, este conocimiento será de gran ayuda. Otros ejemplos están vinculados, como veíamos, a desarrollar el liderazgo de las personas. Entonces, combinar un ejecutivo de una compañía que tiene cientos de empleados con un líder de una empresa con unos pocos empleados, pero que por el crecimiento que prevé su compañía tendrá que liderar a muchos más en el futuro, puede ayudarlo a evitar muchos dolores de cabeza. Otro caso es el de mentís de una empresa determinada que se inscriben en los programas de mentoreo de fundaciones u organizaciones sin fines de lucro. Estos casos pueden darse por varias razones. Tal vez la compañía no tiene su propio programa de mentoreo, pero quiere aprovechar la metodología para desarrollar a su equipo interno. Algunas fundaciones tienen programas que podrían ayudar en este sentido. Otras veces, las fundaciones desarrollan programas que incluyen a líderes sociales, políticos y económicos. Y de esa forma, los participantes en el programa pueden expandir su red de relaciones y hacer networking con diferentes ámbitos. En algunas organizaciones no existe un nivel de conocimiento de confianza entre ciertas personas o áreas de trabajo que permita desarrollar un programa de mentoreo interno, especialmente si se trata del plan de sucesiones. Con lo cual, se debe ser extremadamente cauteloso con el tema y tal vez la mejor opción es que los mentis se desarrollen fuera de la organización para no herir la susceptibilidad de algunas personas ni generar temores o falsas expectativas. Combinar y cruzar expertos en diferentes temáticas ayuda a que se genere conocimiento creativo e innovador. Por eso, a veces, realizar cruces de personas inesperados o poco probables suele generar resultados extraordinarios. Te propongo entonces que pienses cuál podría ser la mejor opción para tu compañía en base a la situación o a las necesidades actuales y que busques alternativas de mentoreo en el mercado que te ayuden a decidirte si por un programa interno o uno mixto. A la hora de implementar un programa de mentoreo en la empresa es importante conocer los pros y los contras de implementar un programa. Los programas de mentoreo, como ya sabemos, en las organizaciones son de extrema utilidad de impacto para el mentor, el mentoreado y la compañía. Por un lado, los mentores, al ser seleccionados como tales, además de aprender de la misma relación e interacción con sus mentoreados, ganan en prestigio y reconocimiento dentro de la compañía, tanto por sus pares como por otros miembros de la organización. Se les reconoce la trayectoria y su saber, se los destaca, se les da visibilidad al dar visibilidad al programa, se les permite seguir desarrollando su experiencia como líderes y guías de otras personas, con lo cual es fundamental hacer una selección a conciencia, pensada y muy estratégica porque con la sola selección se estará pasando un mensaje muy contundente a toda la organización. Hay quienes ve la organización como mentores, ¿por qué? ¿qué valores representa esa persona? Por otro lado, quienes no hayan sido seleccionados para participar en el programa pueden verse desmotivados o sentirse poco valorados. Por ese motivo, es fundamental revisar los procesos en detalle en función de la cultura y el clima de la compañía. En algunos casos, servirá que las personas se postulen para ser mentores y no que sean elegidos por alguien. En otras compañías, la selección no generará ningún problema. En cuanto a los mentoreados, también se debe cuidar el mensaje a la hora de informar quiénes fueron seleccionados y la comunicación con quienes no fueron seleccionados debe ser muy cuidadosa también. Otro aspecto a destacar es cómo se posiciona a los mentis dentro de una organización y cómo se trabaja con ellos en un ámbito en el que puedan seguir manteniendo la humildad y que no crean que por haber sido seleccionados para un programa entonces merezcan tratos diferentes o se los considere más importante que a los demás. Si bien la relación de mentoreo es un espacio de desarrollo y crecimiento, también se deberá trabajar con los participantes para que puedan seguir focalizados en el día a día en el logro de sus objetivos laborales. Cuando se invita a los participantes a poner el foco en su propio desarrollo, se corre el riesgo de que se desenfoquen del resto de las actividades que tienen que realizar. Tanto los organizadores del programa como los propios jefes tienen que ayudar al menti a mantener su energía en ambas tareas y se necesita su consentimiento previo de que así será. En una relación de mentoreo, generar una buena relación de confianza entre las partes es fundamental para el éxito del programa. Por eso se debe garantizar a los participantes que pueden estar tranquilos durante la relación y que no se busca más que el desarrollo y el logro de objetivos. Básicamente, ni los mentores tienen que sentir que se les quiere sacar información para luego reemplazarlos por otras personas, ni los mentoreados que si comparten ideas, éstas serán utilizadas por otras personas, áreas o departamentos. Cada compañía deberá generar un contexto de clima y confianza tal en el cual no se admitan ninguno de los puntos anteriores para que el mentoreo pueda alcanzar su propósito máximo. Por último, el mentoreo ayuda a las compañías a que las personas den lo mejor de sí, a que sean más productivas y a que estén más motivadas. El objetivo del programa debe ser claro. Las tres partes intervinientes se deben beneficiar empresa, mentor y mentí. Se debe trabajar para que realmente esto así suceda y ninguna de las partes sienta que el beneficio del programa se lo lleva únicamente la otra parte. Como verás, la implementación de un programa de mentoreo generará muchos beneficios, pero también algunas situaciones que pueden ser incómodas si no son bien manejadas. Por este motivo, la implementación debe ser muy pensada, estudiada y planificada. Además de planificar la implementación considerando todos estos puntos, también se deberá trabajar estratégicamente en la comunicación para que el impacto del programa sea positivo en todas las partes intervinientes y en el resto de los empleados también. Te propongo entonces que armes tu propio listado de pros y contras antes de definir si implementar un programa de mentoreo en tu empresa. Puedes tomar estas ideas y sumarlas específicas para tu compañía. Evalúa unas y otras y para los contras piensa en diferentes maneras creativas y comunicacionales para resolverlos. De esta manera, encontrarás soluciones para que la implementación de un programa de mentoreo sea posible en tu compañía y con la menor cantidad de riesgos posibles. cuando pensamos quiénes deberían ser los mentores en un programa de mentoreo definitivamente intentaremos cruzar personas de distintas áreas de la compañía distintas ciudades otros departamentos con diferentes experiencias. Se trata de enriquecer la experiencia lo máximo posible de buscar complementos para lo que nos falta lo que no tenemos. Para cada tema seguramente exista un experto que podrá ayudarnos y hacer el esfuerzo de encontrar el complemento ideal para cada participante seguramente redundará en varios beneficios para todos los participantes y para la compañía. En este sentido, si bien todos los jefes deberían tener algo de coach y algo de mentor en su estilo de liderazgo no se recomienda que el jefe sea el mentor de una persona de su equipo dentro de un programa de mentoreo. Siempre es mejor abrir la puerta y las posibilidades a distintas áreas innovadoras, diferentes y a distintas ideas. A estilos, formas de ser y hacer que el mentoreado tal vez aún no conoce. También es conveniente que el jefe no sea el mentor dentro de un programa de mentoreo para que el mentí pueda sentirse libre de decir, opinar, recomendar y preguntar todo lo que se le ocurra o tenga ganas de hacer y no sienta que su jefe va a juzgarlo o calificarlo en función del programa y no de las tareas que tenga que hacer. Es importante asegurarle esa independencia para que pueda desplegar todo su potencial de aprendizaje. El jefe también podría hacer recomendaciones a los organizadores del programa sobre qué habilidades o aspectos de personalidad se podrían trabajar para que el mentí logre sus objetivos y su máximo desarrollo. Especialmente aquellos en los que sienta que el mentí está trabado sin evolucionar y que él ya haya tratado de desarrollar y no hayan llegado a buen puerto. Por supuesto que la elección última de los objetivos está dada por el mentí y acordada con su mentor pero nadie mejor que el jefe que interactúa con esa persona en el día a día para poder recomendar elementos para su desarrollo. Si eres jefe ponte en lugar de la persona y piensa si te gustaría estar allí o preferirías tener otro mentor. Lo que con seguridad puedes hacer es buscar un perfil de mentoreado para ti que te desafíe que te ayude a evolucionar y a trabajar para que luego puedas liderar mejor a tu equipo. Como todo programa que realicemos en una organización el programa de mentoreo también tendrá que tener una instancia de evaluación. No sólo para que podamos dar cuenta del trabajo que realizamos sino también para poder demostrar el impacto que el mentoreo genera en los participantes y cómo pudimos contribuir al crecimiento de la organización gracias al mentoreo. Para poder medir apropiadamente un programa de mentoreo es fundamental que nos preparemos desde el comienzo del programa para poder medir teniendo en cuenta algunos puntos básicos que deberemos dejar organizados o previstos desde el inicio. Así resultará de suma importancia por ejemplo seleccionar a mentores y mentoreados en función de sus necesidades de desarrollo. Si se los selecciona en función de sus necesidades de desarrollo deberíamos poder conocer el estado inicial de conocimiento o experiencia de los candidatos por ejemplo a través de evaluaciones de desempeño estilo 360 que desarrolle la empresa y luego se podrá medir la evolución de los participantes y si se cumplieron o no las metas de desarrollo. Si para el programa se definen objetivos precisos concretos y medibles se podrán establecer hitos de medición para evaluar su evolución y alcance. ¿Cumplimos los objetivos del programa? ¿Los cumplimos en tiempo y forma? ¿Llegando a todos los públicos a los que queríamos llegar? ¿Con el presupuesto y el equipo asignado? Luego será importante medir si mentores y mentoreados cumplen con el cronograma de encuentros si le dedican el tiempo estimado a cada tema o problemática que se plantea. Se deberán medir también cuestiones y datos cualitativos vinculados con las relaciones interpersonales. Habrá que dar cuenta si las relaciones funcionaron sin inconvenientes, si fue necesaria la intermediación de algún profesional para resolver algún conflicto, cambios actitudinales en los participantes. Se deberían medir además los objetivos organizacionales. ¿Por qué la empresa realiza este programa? ¿Se lograron esos objetivos? ¿En qué medida? También se recomienda medir datos cuantitativos como cantidad de participantes, cuántos hombres, cuántas mujeres, porcentajes sobre el total de empleados, de qué edades, nivel funcional, grupos étnicos si correspondiera y toda otra apertura que fuera de real interés según los objetivos del programa como por ejemplo porcentaje de retención de empleados en una empresa. cantidad de reuniones, de capacitaciones, de encuentros, sean online, presenciales, grupales o individuales. Además del nivel de satisfacción con respecto a toda la experiencia y qué piensan los participantes sobre el impacto que el programa está teniendo en el desarrollo de sus carreras. Para conocer este punto en particular se puede establecer una frecuencia de seguimiento de este punto luego del programa por una cantidad de años determinada. Tres años por ejemplo puede ser una alternativa y con una frecuencia determinada en general de seis meses. Todas estas mediciones pueden realizarse a través de encuestas, entrevistas, focus group. Se recomienda realizar algunas entrevistas en profundidad con los participantes para conocer sus experiencias y poder indagar a fondo sobre lo que sienten, piensan, creen que evolucionan y sobre todos los aspectos del programa en los que se quiera profundizar. A partir de allí, con ese conocimiento otorgado por las entrevistas, se puede elaborar una guía de preguntas o actividades para realizar en un focus group. De esa manera, se analizarán las conversaciones, expresiones y sentimientos que se generen en un grupo a partir de pedido expreso de conversar acerca del programa. Ya no se trata de una evaluación individual, sino del grupo. Las encuestas se pueden utilizar luego para obtener datos cuantitativos sobre distintos aspectos como la realización o no de reuniones y el alcance de objetivos. Catalyst recomienda medir el retorno de la inversión de los programas de mentoreo en función de beneficios como incremento de la satisfacción laboral, reducción del estrés, reducción de prejuicios hacia los demás, resultados comparativos positivos entre un grupo que participó en mentoreo y otro que no participó, comparación de costos de mentoreo versus costos de alcanzar los mismos objetivos a través de otros medios, como por ejemplo capacitación tradicional, disminución de renuncias o tiempo de rotación de empleados que participaron en programas de mentoreo comparados con los que no participaron. Al concluir el programa, se deberá realizar un reporte final que incluya todos los datos antes mencionados y un reporte narrado de la experiencia, próximos pasos y recomendaciones de mejora hacia adelante. A la hora de desarrollar un programa de mentoreo, les recomiendo que participen ustedes mismos como mentores o mentoreados previamente en otros programas. Esta es una muy buena alternativa para practicar y desarrollar el mentoreo. Vivir la experiencia para luego poder extrapolarla y desarrollar el propio programa. Si esta opción no fuera posible, la siguiente alternativa que les propongo es que se dejen acompañar, guiar y, por qué no, mentorear por personas u organizaciones que ya hayan transitado esta experiencia de armar programas de mentoreo. De esta manera, como hemos visto a lo largo de todo el curso, podrán ganar mucho tiempo para la implementación gracias a la mirada experta de quienes están dispuestos a compartir con ustedes sus propias experiencias. Más allá de la experiencia personal de más de 8 años de haber participado en programas de mentoreo, les comparto recomendaciones de libros y artículos que les pueden servir de lecturas complementarias y que también fui mencionando y citando durante el curso. Los encuentran en la lista de lecturas complementarias para descargar. Para finalizar, les sugiero que estén abiertos a introducir o sugerir cambios, mejoras, ideas nuevas a lo que han vivido. Cada persona es única y seguramente necesitará y se sorprenderá con algo diferente de lo recibido. Dejen ese espacio abierto a la incorporación de sus propias individualidades y experiencias. Muchas veces estos ajustes se tienen que hacer por cuestiones de tiempo o presupuestarias, pero también la necesidad puede hacer que ciertos aspectos del programa se resuelvan de manera muy creativa y con la ayuda de personas que no imaginaban que los podrían ayudar. Vean más allá. Déjense sorprender y siempre intercambien opiniones con su mentor. Finalmente, para cerrar este curso saquemos juntos las principales conclusiones. Hemos visto que el mentoreo es una herramienta por demás útil para el desarrollo de las personas y la evolución y crecimiento de las organizaciones que lo implementan. Hemos hecho un recorrido minucioso acerca de qué es el mentoreo, qué es un mentor y cómo ejercer ese rol de la mejor manera posible. cuáles son las alternativas para convertirse en un buen mentor, qué es ser un mentí y cómo aprovechar al máximo los programas de mentoreo para el propio desarrollo y para el desarrollo de las organizaciones en las que se implementa el mentoreo. Y en ese recorrido descubrimos que el mentoreo genera múltiples beneficios a las tres partes intervinientes, mentores, mentoreados y organizaciones. En este recorrido hemos visto también en la importancia que tiene el mentoreo y el impacto que generan los participantes. Una experiencia de mentoreo hará que aumente significativamente la confianza de los participantes en sí mismos y que sus conocimientos adquieran un nivel superior. Y esto se verá reflejado en los resultados que los participantes podrán lograr a partir de esa experiencia. Hemos destacado la importancia de trabajar estratégicamente en la relación que se genera entre los participantes de un programa de mentoreo, especialmente entre un mentor y su mentí. Si se desarrolla en el tiempo, esta relación será clave para apalancar al mentí y ayudarlo a ir más allá en el largo plazo. Hemos analizado los casos en los que es interesante utilizar el mentoreo como metodología y hemos descubierto diferentes formatos que puede tomar el mentoreo en su implementación. Definir el mejor formato para cada realidad organizacional, de tiempos y de recursos será responsabilidad del coordinador del programa luego de evaluar todas las alternativas posibles o de pensar nuevas ideas. También he intentado que en este recorrido cada uno de ustedes se haya pensado como mentor o como mentoreado para que puedan imaginar futuras opciones de participación. Involucrarse para luego poder involucrar a otros es el mejor camino. A partir de este punto solo me resta decirles que se den la oportunidad y el regalo no solo de organizar sino también de participar en programas de mentoreo tanto como mentores como mentoreados. Si llegaron hasta el final de este curso es porque por lo menos son personas que están comprometidas con el desarrollo personal y tal vez también con el desarrollo de los demás. El mentoreo es una experiencia maravillosa de crecimiento personal yendo de la mano con otro y no solos. Es regalarse la oportunidad de crecer acompañado. El autoaprendizaje y el autoconocimiento también son importantes y son maneras diferentes de desarrollarse que pueden ser muy complementarias al mentoreo. Pero en los programas de mentoreo se genera un clima de hermandad y amistad que es muy enriquecedor y contenedor. Todo eso sumado a los beneficios de crecer de la mano de expertos que están dispuestos a compartir sus conocimientos y brindar su valioso tiempo algo que sabemos no recuperarán jamás. Así que ya saben a buscar un programa de mentoreo que se ajuste a lo que están necesitando o a desarrollar un programa propio tanto para la empresa en la que trabajan en la propia con sus amistades en el círculo que sea en el que deseen crecer. Vayan y conviértanse en mentores o mentoreados.